Por más de 20 años, comerciantes y habitantes del mercado público de Ocaña han venido viviendo una problemática en cuanto a la falta de alumbrado público en dicho sector. Asís Gómez Márquez, representante de los comerciantes del mercado público, indica que debido a esto se ha visto afectada la zona comercial más importante del municipio. Bastante compleja la situación porque el mercado definitivamente en la noche se puede decir que toca entrar es con una linterna porque las bombillas del alumbrado público alumbran más un fósforo que las bombillas y se ve afectado. La oscuridad presta para los amigos de los ajenos. Por otro lado, la comunidad en general también se ha visto inconforme frente a los comportamientos que centrales eléctricas han tomado frente a los reflectores que habitantes y miembros de Junta de Acción Comunal han tenido que instalar por su seguridad. Así lo indica Asís Gómez Márquez. Y nos preocupa la situación que se está presentando en algunos barrios y sectores de Ocaña donde la empresa centrales eléctricas está retirando los reflectores que la comunidad, presidentes de Junta de Acción Comunal, colocaron para el mejoramiento y la seguridad de su entorno y los están retirando de manera arbitraria, creando un problema a otra problemática. Vemos con un poco de tristeza y dolor en el sentido de que la administración pasada le dio un alargue más de 10 años a la concesionaria. El Consejo Municipal le dio facultades para dar esa alargue por 10 años. 10 años que le faltan y 10 años son 20 años con un servicio deficiente. Ahora la pregunta es, ¿hay servicio de alumbrado público en todo el municipio de Ocaña? Frente a la pregunta de Asís Gómez, la comunidad ha sido reiterativa al indicar que no es justo que aun cuando hay sectores que carecen de alumbrado público, se le continúe cobrando un recibo por un valor que no corresponde a la eficiencia del servicio. Es por ello que comerciantes, comunidad en general y miembros de Junta de Acción Comunal de algunos sectores del municipio exigen a través de Asís Gómez Márquez una pronta solución para que se les mejore el servicio y así el mercado público de Ocaña cuente con un alumbrado que garantice seguridad y mejoramiento al entorno.